Jamás había visto esta marca en mi vida y es la primera vez que me impresiona porque realmente tienen audífonos de excelente calidad y no son tan costosos para lo que ofrecen Y estamos hablando de EPZ Y en esta ocasión tenemos 4 modelos que vamos a presentar en el canal que me los mandó la empresa para obviamente probarlos y hablar más a detalle de estos productos Y obviamente hablar desde mi punto de vista, ellos quedaron como que ok, quiero que tú hables del producto y dinos tu opinión Así que voy a hablar lo más sincero posible de esta nueva empresa EPZ que tienen audífonos en EMS de monitoreo y también tienen audífonos abiertos Entonces me interesa saber mucho como es de que funcionan y estamos hablando ahorita del modelo Star Ant One Estos audífonos valen aproximadamente entre 1200 a 1300 pesos mexicanos, no son tan costosos por las características que maneja Así que vamos a hablar del producto y a ver que tal se desempeña Desempaquetando el producto me impresionó muchísimo la calidad de materiales al hacer el unboxing O sea realmente es un desempaquetado de calidad, no se siente mal, de hecho la caja se siente de excelente calidad Y eso me da una buena impresión acerca de la marca, que realmente se están esforzando en entregarte un producto que se viene bien presentado Y obviamente se vea a la colaboración que tiene con el precio, entonces eso me llama mucho la atención, que realmente venga muy bien para lo que vale Aparte el cableado que viene es delgadito, realmente no es tan grueso como otras marcas Pero realmente se siente de buena calidad ese cable, no se siente malo, no se siente que te deja un poquito que desear Pero aquí el detalle son los audífonos, se ven hermosos, realmente ese colorcito que tiene como cristalizado está hermosísimo Realmente me impresiona muchísimo el color que viene en sus audífonos, están espectaculares Realmente esos tipos de colores me impresionan muchísimo, además de contar con un diagrama LCD que está impreso Así que realmente viene muy bien equipado por esa parte, por eso es una impresión que viene con un diagrama muy específico para estos audífonos Que obviamente van a hacer que tengamos una muy buena experiencia auditiva Y además de eso que viene en la caja, viene con una funda Esto es muy raro de ver en audífonos AEMs porque realmente hay muy pocos que te ofrecen un estuche o alguna funda para guardar los audífonos Y eso me gusta mucho, ya que pues si se pueden degradar, se pueden lastimar los audífonos Entonces que vengan protegidos con una fundita se agradece muchísimo Y además viene con tres medidas de almohadillas o comas que vienen las S, M y L Que se ven de muy buena calidad y de hecho muy grandes Realmente las almohadillas se notan que vienen con un aislamiento pasivo fuerte Así que tal vez tengamos ese sonido cerrado un poquito mejorado, así que va muy bien por esa parte En la ficha técnica es donde me impresionó muchísimo Porque la sensibilidad es de 114 decibeles y aparte tiene una impedancia de 64 ohms O sea realmente no es poquito ni mucho, o sea realmente me impresionó muchísimo Que vienen con una sensibilidad alta, así que vamos a tener cuidado con la audición Porque obviamente van a ocupar un poquito más de potencia Así que vamos a implementar lo que es un DAC amplificado para obviamente en estos audífonos Así que tal vez son un poquito exigentes por esa parte Así que lo voy diciendo para que no haya ningún inconveniente acerca de ello, vale Aparte tenemos una sensibilidad de frecuencias entre los 20 Hz hasta los 40 kHz Depende mucho del volumen, puede bajar desde los 20 Hz hasta los 20 kHz Entonces que llegue de 20 a 40 kHz ya se considera high-res Pero ellos no mencionan en ningún momento que sean alta fidelidad ni high-res Eso me gusta mucho porque realmente no están engañando al público por lo que ofrece Y en el driver que es de 10 mm de doble cavidad auditiva Y aparte que viene con doble bobinado va a hacer que tengas una potencia adecuada para este sonido Así que tiene potencia, ese driver tiene mucha potencia Aunque no es de algún material en específico Simplemente dice que es magnético, así que el driver dinámico Pues podemos decir que es de aluminio, así que no es un driver tan específico Pero nos ofrece buenas características para lo que es En el diseño de lo que es el diagrama LSP que tiene en 3D Pues bueno, me interesa saber la comodidad Así que me los voy a poner para obviamente decirles más a detalle El confort que tienen acerca del oído Para que obviamente veamos si no es calante Si estorba, si es incómodo Pues realmente vamos a ver Porque aunque hay mínimas diferencias entre un diseño y otro de diferentes marcas Pues realmente es importante descartar esto Y bueno, realmente impresionado pues si lo estoy Perdonen por el micrófono Estoy impresionado pero realmente por la parte auditiva Porque aislan pasivamente muy bien Obviamente con las almohadas correctas tienes un aislamiento pasivo correcto Y en el enfoque de comodidad y diseño están excelentes De hecho no tengo ninguna inconformidad O que obviamente siento así como de Siento como que ese dolorcito O esa espinita de que me van a doler después de un rato utilizándolos La verdad es que no siento ninguna incomodidad El cable está súper delgadito Y eso hace que sea más cómodo Y lo que es el diseño pues ayuda demasiado Así que en diseño confort Le voy a dar sus dientes O sea realmente no tengo quejas ante el diseño Realmente está muy bien Ahorita vamos a seguirlos probando Y a ver si encuentro alguna inquietud acerca del diseño Pero hasta el momento Ay que tonto por poco lo olvido Si quieren adquirir lo que es este DAC Les dejo el link del video y del producto Para que puedan checar más detalle como funciona Y hay un video a detalle de como es el funcionamiento de este DAC Para que si les interesa lo puedan adquirir Así que adelante Ahorita esta canción está a high-res a 44.1 kHz Y está a 24 bits Así que vamos a ver el comportamiento auditivo Vamos a intercambiar con diferentes canciones Que obviamente vaya elevando lo que es la tasa de frecuencia Para obviamente ver si encontramos una diferencia De audio Y el comportamiento más que nada Así que vamos a ponerle play A ver quiero aclarar algo muy importante Los graves, medios y altos Comportamiento Como va, como se desempeña Dependiendo mucho del tipo de género que vayas a escuchar Por ejemplo puse un poco de jazz Después puse algo de electrónica orgánica Que es como algo de electrónica natural No sé si me explique Para resaltar lo que son instrumentos Lo que es el jazz Y bueno, así detallitos Después puse canciones Que hubiera mucho el enfoque de voz Y es impresionante en todos los segmentos de audio Porque realmente aún escuchando diferentes géneros El comportamiento es muy bueno Porque hay audífonos que en ciertos géneros Se comportan mejor Y en otros es como de Más dos, tres Y obviamente voy a aclarar cosas Bueno, yo probando con las almohadillas correctas El desempeño de graves Es demasiado fuerte Sí, lo voy mencionando Tiene graves muy pronunciados Ya al principio decía Ah caray, como que no Lo estaba poniendo un poquito mal Ya que me los puse bien Dije, ah caray O sea, realmente aquí ya sentí El salto de graves muy fuerte O sea, los tenía mal colocados Pero ya me los acomode bien Y sí, los graves están resaltadísimos O bueno Sí diría un poquito más de lo normal Realmente sí Lo consideraría un poquito más de lo normal Me impresionó mucho O sea, realmente me impresionó Porque eran IEMs que dije Bueno, qué podemos esperar de ellos, ¿no? Y acabé con la boca abierta O sea, realmente son esos graves Que sí, están pronunciados La verdad es que sí Tal vez ecualizan un poquito Para que no sean tan pronunciados Porque se siente mucho La presencia del grave Y yo creo que hay gente que le gusta esto Que tengan unos graves muy pronunciados Si te vas por el enfoque de graves Y buscas unos audífonos así Que realmente tengan unos graves muy pronunciados Estos tienen un grave muy, muy profundo Lo voy mencionando Ahora, en el enfoque de medios y altos Realmente me encantó esta parte Porque aún así Aunque el grave estuviera muy fuerte El desempeño entre el medio y el agudo Es muy bueno O sea, realmente muy, muy buen desempeño Que tiene acerca del agudo Porque al momento de yo subir Más de la mitad del volumen Yo pensaba que iba a tener ese agudo intolerante Ese agudo que se vuelve molesto Que se vuelve chillón Y recuerden que en el audio Estamos buscando un enfoque En el que pueda subirle un poquito más Para disfrutar de la música Pero que obviamente No ciertas frecuencias Me lastiman al oído Porque hay ciertos audífonos Como caseta Que meten mucho agudo Mucho, mucho agudo Y realmente se vuelve intolerante Y estos no Al contrario Se sienten poliditos Esos agudos Los medios de hecho Juegan muy bien con el agudo Y eso me encantó Donde sí voy a ir diciendo Como lo aclaraba Es de que los graves Llegan a ser un poco más Arriba Arriba de lo normal O sea, sí La verdad Está muy elevado el grave Pero ya controlando un poquito Esa ecualización Realmente tienes un desempeño Fantástico No puedo creer que sean Audífonos que no son caros Y realmente El sonido Me encantó O sea, realmente Detallados Con unos agudos finos No son agudos así Tan, tan brillantes O sea, muy, muy finitos No, pero tienen un agudo Muy bueno O sea, realmente Muy, muy bien planeado Y el medio está presente En todo momento Y el grave Pues ya lo mencioné ¿No? Así que ya para hablar Un punto de vista Y acerca de ellos ¿Los compraría? Pues la verdad es que sí O sea, yo realmente Sin conocer la marca Pues no sabía que esperar O sea, es algo nuevo para mí No había visto la marca Y realmente estoy Agradecido De que la marca Se haya puesto en contacto Conmigo Porque de verdad No me llevé una decepción Me llevé un orgullo Porque realmente Están increíbles Y el diseño está súper bien El cable se siente De excelente calidad No puedo pedir más Están muy bien los audífonos Para lo que valen Un aplauso para la marca Porque realmente Realmente se merece la pena EPZ se llevó Mi respeto Realmente lo recomiendo muchísimo Tiene mis sellos de garantía Acerca de mi opinión Así que si los quieren comprar Háganlo Porque no se van a ver Y pues así nos despedimos El día de hoy Ojalá te haya gustado muchísimo El video Comenta ¿Qué tal esperabas de esta marca? ¿Esperabas menos? ¿Esperabas más? Pero realmente comenta A mí realmente Me impresionó muchísimo Pero bueno Esto tal vez sea una opinión Personal mía Pero tal vez a otro público Se les sea diferente ¿No? Así que yo ya me despido Nos estamos viendo Para la próxima Y cuídense mis seguidores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!